Derrota única antes del límite. Ahí lo vemos. Lo veíamos por ahí a Sebastián Luján, acompañando al crédito Rosarino. Ahí está Sebastián Luján detrás de las cuerdas. Y nosotros le damos el pase al anunciador para la presentación oficial de la pelea. Nos preparamos para el combate estelar de la noche, a 10 round, en el que está en juego el título latino interino, categoría ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Pero previo a la presentación de los boxeadores, vamos a saludar a quien es la actual campeona, Daniela Romina Bermúdez, actual campeona y que expondrá su título el próximo 8 de febrero aquí en la ciudad de Rosario, en otra producción de OR Promotion, donde va a exponer su título Super Mosca, de la Organización Mundial de Boxeo. Daniela Romina Bermúdez. La platea masculina contenta. Y le queda bien el apodo, ¿no? Señoras y señores, llegamos al combate estelar de la noche, en el que está en juego el título latino interino, categoría ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Se enfrentan en el Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con un peso de 60 kilos 900, 6-0-900, Pablo Martín Barbosa. 60-900 para Barbosa, Walter está pendiente desde Mendoza, viéndonos. En el Rincón Azul, en el Rincón Azul, oriundo de la ciudad de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, con un peso de 60 kilos 600, 6-0-600, Sergio Eduardo González. 60-600 para Sergio González. Será árbitro el señor Ramón Martínez, supervisor designado Silvio Alacia. Son jueces, los señores, Marcos Machuca, Sergio Ferrer, Raúl Grimbla, Timekeeper, Roberto Benítez. Pelea a 10 round, en el que está en juego el título latino interino, categoría ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Nuestro productor Javier Perri, se dio el lujo de ver una gran pelea en Rosario, entre Sebastián Luján y Walter Matisse. Una pelea que pocos pudieron observar, que no tuvo la televisación en vivo y en directo. Un gran combate entre Sebastián Luján, derrotando a Walter Ladío Matisse. Estuvo ahí, campeones en el ring, en la cabeza, con Mingo Rafael. Con Mingo Rafael y también presente. Señores, sempa que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, se saludan y a sus rincones. Con énfasis el árbitro del combate. Mucha vaselina tiene en el rostro Barbosa. Diez serán las vueltas. Título interino latino del Consejo Mundial de Boxeo, categoría ligero. Martínez, quien fuera declarado el árbitro del año por goceo de Rivera en la temporada 2008. Ha dado muchas garantías en sus últimos combates, Martínez. El árbitro de Venado Tuerto. Primera vuelta, Boxeo, Zurdo, González y Zurdo. Barbosa, choque de Zurdos. Dicen que en el duelo de Zurdos no salen buenas peleas. Yo no coincido con eso. Silencio, Rincón. Con las manos abajo, pelea Sergio González. Intenta con el jab para cortar la distancia de su rival. Quema etapas, Barbosa. Barbosa. Un, dos. Posa por parte de Barbosa. Tiene que bajar con los codos. Boxeo. De blanco, con flecos rojos, está González. Y de blanco, con vivos azules, está Barbosa. Ascendente por parte de González después. Cruza la mano izquierda por afuera. Marra, Barbosa, el que responde y actúa bien, González. Vamos a ver cómo se acomoda el veterano. Le decimos veterano a González por la gran cantidad de peleas. Encontró la llave, la puerta, para conectar con esa áperca de mano izquierda. Bien, boxeo. Lo recibe siempre con ese golpe. Falta velocidad mental, la Barbosa, para advertir la maniobra. Que pelea del centro del rino hacia atrás. La espera. En una de las peleas que mencionamos entre Sergio González y Ricardo Silva, una de ellas, si no me equivoco, la última entre ellos, la realizaron en el Luna Park, donde González le ganó por puntos en seis vueltas al Koyak de los Polvorines. La silbatina esa noche para ambos. Recuerdo, mi amigo Ricardo Silva, profesional de aquellos. Primera vuelta, estamos en Rosario, 49-48. Alto. Trabajan de a ratos. Dos. 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 Uno, dos, tres. Por parte de Barbosa, después responde. Siempre en la respuesta trabaja González. Y trabaja mejor, ¿eh? En la espera está haciendo por ahora un negocio interesante, Sergio González, sobre el avance del Rosarino. Amaga, lo invita a pelear. Amaga, lo invita a pelear. Alto. Llave derecha para aportar la distancia. Dos. La distancia corta es la que elige González. De segundos finales, se va a la primera vuelta. Quiere entrar en todos los tiempos. Amo, Amo, Amo. Se fue el primer round, pausa. Muy bien, continuamos con boxeo de primera. Diez para González, nueve y medio para Barbosa. Repetimos, diez para González, nueve y medio para Barbosa. Claro, acá, hurgando en el récord de Sergio González, nos encontramos que el 2 de abril de 2005 combatió con Ricardo Silva en el bingo de Avellaneda. Ese día, como boxeador amateur, combatió Silvana Carcetti. Nada más y nada menos. Silvana no nos daba el dato y por suerte tenemos buena memoria y nos acordamos de ese detalle. Segunda vuelta. Pelé como a las 4 de la mañana. Se lesionó el Coyac Silva. Se lesionó el Coyac Silva esa noche, el hombro. Gané, Charito. Esa gané. Muy bien. Segunda vuelta. No hay flexión. Sin luchar. Sin luchar, dice Martínez. El que agarra no pega. Y el que pega es González. Intenta cortar la maniobra Barbosa. Repite la maniobra otra vez. Con la derecha cruzada. El paso atrás. Vamos. ¡Alto! Faltan ideas a ambos. Elaboración. Habíamos hablado de Sergio González como probador. Por eso decíamos que era una prueba importante para Pablo Martín Barbosa esta noche. En su ciudad, en Rosario. González va a trabajar siempre desde atrás. Por eso el que debe tomar el rol de protagonista es Barbosa. Y proponer ascendente de mano izquierda por parte de González. Ahí en el enriedo no hay claridad. Para ninguno. ¿Y González qué espera? Llav y llav de Barbosa. Trabaja con el llav después. Da un paso para achicar la distancia. Pero queda fuera de distancia. Y trabaja bien. Sergio González responde. Es más oportuno y sabe. Tiene paño. Tiene todo el trabajo encima. El overol. Si Barbosa no clarifica las acciones, no va a tener una noche florida, cómoda, tranquila. La va a padecer la pelea. Ascendente otra vez por parte de González. Entra siempre el uppercut de mano izquierda. 20-19. Segundo round. Duelo de zurdos. Cancho de derecha por dentro, por parte de Barbosa. Tiene que ordenarse el pugil local. Cinco segundos finales. Se va la segunda vuelta. Pausa. Muy bien. Nosotros continuamos con boxeo de primera. Se aproxima la tercera vuelta. 10-10. González. 9 y medio para Barbosa. 20-19 para el boxeador de Talar de Pacheco. Peleas de la FIP vinculadas con boxeadores argentinos. Se confirma el combate entre Billy Deep, el campeón y el cubano Luis Franco, por el título pluma de la FIP. ¿Por qué? Por el problema en el hombro, por la lesión del sanjuanino Mauricio Muñoz. Y el 26 de enero en Tamaulipas, México, Juan Carlos Sánchez. El mexicano va a enfrentar a su coterráneo Rodrigo Guerrero por el título Super Mosca de la FIP. La eliminatoria la ganó Roberto Domingo Sosa, que seguramente esperará por el ganador. Tercera vuelta. 20-19. Un punto arriba. Con la mínima diferencia, González. Se está llevando a los asaltos. Hay pocas acciones claras. González que trabaja siempre de contra en la respuesta. Y como propone poco Barbosa, hay pocas acciones. Poco boxeo. Bueno, que intenta Barbosa buscar zona hepática. Ahora, de trabarse y de fricción, hay mucho. Buscan con profundidad los dos conectar. A todos. Un paso atrás los dos. Bien, vamos. No construyen. Todo en el aire. Uno, dos, tres. Lo de Barbosa. Las últimas dos peleas de Pablo Barbosa fueron con Leonardo Cáceres. Nada más y nada menos. A la hora de poder descubrir jeroglíficos dentro de un cadrilátero, Leo Cáceres está mandado a hacer. Una fue por fallo dividido. En Villa Ballester. Son aprendizajes para Barbosa, para saber si cuenta con imaginación o no. Para poder sobreponerse a diferentes características de adversarios. Debe esta noche de asumir el compromiso. Es local. Están los ojos puestos en él. Título latino. Indeguino del Consejo Mundial de Boxeo. Categoría ligero. Vamos. Sin luchar. Y acá sobra la lucha. ¡Alto! ¡Más arriba! Recuerdo que Sergio González con el Coyac Silva también era un choque de surdos. Pero Ricardo... ¡Mano más arriba! Trabajaba lo necesario. Pero era oportuno siempre. ¡Alto! ¡Alto! Vamos muchachos. Pocas acciones. Poco boxeo. ¡Bien! ¡Azalto! ¡Bien! Uno que no propone. ¡Atrás! Los dos. Diez segundos finales. Hay una particularidad. Sergio González conecta. ¡Alto! Un muy buen golpe. Respetado. Pero no le da continuidad a su ataque. ¡Bien! Pero eso le alcanza. ¡Pausa! Vamos con boxeo de primera. Diez para Pablo Barbosa. Nueve y medio para Sergio González. Veintinueve y medio para el ex campeón argentino ligero. Veintinueve para el boxeador Rosarino. Se anuncia en la cartelera de Sergio Maravilla Martínez del 27 de abril. Todavía no se oficializó el lugar. Si va a ser en el Lunapar, si va a ser en la cancha de Vélez. Cuando tengamos la información, tranquilos muchachos que lo vamos a decir. Se la anuncia a Claudia López formando parte de la cartelera. Lo mismo que a Israel Cachito Pérez. Muy bien. Cuarta vuelta. Sarito lo vio ganar a Barbosa en el tercer asalto. Medio punto de diferencia para González. Eduardo Munuera. Pendiente. En el detalle está nuestro productor en la pelea. Ahora Barbosa sí propone algo interesante. Lo tiene contra las cuerdas a González. Se agroquera bien y responde bien González con el ascendente de mano izquierda. Ahora Barbosa para afuera. Responde González. Son pocas las acciones. Hay mucho ruido y pocos golpes. Quieren trabajar en la corta, pero... Cuántas intervenciones de Martínez. Y recién estamos en la tercera vuelta. Alto, paso atrás. Alto, paso atrás. Estaba viendo, Silvana, la última vez que Sergio González completó las 10 vueltas fue... En la temporada 2008, ante Daniel Grisuela, en la provincia de Mendoza. 2008. Y su última victoria fue frente a Mario Julio Rubén Martínez en 2007. A 6 vueltas. El macho Martínez que está anunciado en la cartelera de Santa Clara del Mar también. 1, 2. Son los llaves que lanza González. Después por afuera quiere trabajar también con la izquierda Barbosa. Seguramente la gente de Pehuajó que respaldó y lo respalda al macho Martínez debe estar siguiendo las acciones de este combate. Le dedicamos esta pelea también a nuestro otro productor que fue el cumpleaños en la semana, Alejandro Monuera. Están todos prendidos a la pantalla de Teis Sports. Mañana desde las 23. Con Martín Perazo. Se va a la cuarta vuelta. 10 finales. Poca acción. 1, 2, 3. O sea, perca de Barbosa. Se fueron más. Pausa. Con boxeo de primera. 10 para Barbosa. 9 y medio para Sergio González. La pelea, a nuestro entender, igualada en 39. El 25 de enero se lo anuncia en New York a Demetrius Andrade combatiendo contra Freddy Hernández. Finalmente no se va a hacer el combate que habían establecido en la convención de los MB. donde Demetrius Andrade iba a pelear con Javier Francisco Maciel. Ya estamos en la quinta vuelta. ¿Me repite, Charito? Igualdad en 39. Muy bien. Iguales en los números. Iguales en lo boxístico. Ninguno ha tomado el rol de protagonista. Se ha cargado la pelea encima. Un talón más. Vamos. Dos. Va enseguida al choque. Enseguida a la fricción. A trabajar en la corta. Pero en la corta ahí también saca provecho González. Con uno o dos golpes le alcanza hasta ahora. Al boxeador de Talar de Pacheco. Ascendente ahora por parte de González. Alto. Alto sin luchar. Box. Alto sin luchar. Paso atrás. Vox. Es lo que más escuchaba. Cuando empezó el combate dije que duelo de zurdos. Algunos dicen que no es bueno. Bueno, en este caso le voy a dar la razón. No es buena la pelea. No es buena la propuesta. Silencio y sentado. Silencio y sentado. ¡Adiós! ¡Adiós! Dentro del desorden, un poquito de Sergio González. Especialmente cuando lanza la zurda en ascenso. Estamos promediando la quinta vuelta en este combate pactado a diez. La experiencia es lo que hace que marque la diferencia, que sepa dónde pegar, aún sin mirar. Enseguida buscan el choque, pie a pie, cuerpo a cuerpo. ¡Adiós! 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 Tranquilo. ¡Adiós! ¡Sin luchar! Poco boxeo, poco y nada. Quinta vuelta, 52, 51, 50. Son malos ahora los golpes también por parte de Barbosa. A su cintura González. Todos los golpes a los brazos por parte de Barbosa. Intenta por afuera, intenta por adentro. Ascendente por parte de González. Expone la mínima claridad de la pelea, de los golpes. Utiliza bien los momentos para recuperarse Sergio González, que son la mayoría. Y cuando tiene algún atisbo de reacción, logra penetrar la defensa de Barbosa. Barbosa empuja, se obstruye. Ha hecho poco en esta vuelta. Se fue el quinto round. Se van a sus rincones. Seguramente a escuchar las indicaciones de los entrenadores correspondientes. Se terminó la primera mitad del combate y lo escuchamos a Sergio Charito. 10 para Sergio González, 9 y medio para Pablo Barbosa. 49 para Sergio González, 48 y medio. Para Pablo Barbosa. Claro, el reto es para Sergio González, el hombre de la experiencia. Que se despierte, que esté en pelea. Echale la experiencia, le piden a Sergio González. Entonces ponle huevo. Pero a veces hay que tener un poquito de sapiencia boxística, de conocimiento. González, a mi entender, está haciendo una pelea inteligente hasta el momento. Es larga, son 10 vueltas. Es un boxeador de 34 años que no ha tenido una gran continuidad, que viene de resultado negativo. No puede recuperarse de la noche a la mañana. Vamos Silvana, sexta vuelta. Sexto round. 49, 48 y medio. Un punto de arriba para González. Medio punto de arriba, es verdad. Claro, el que le pedimos más es a Barbosa, que tiene 17 combates. 16 ganados, 7 antes del límite. El solo se obstruye. El solo acorta la distancia. Distancia que debería aprovechar. Lo recibe otra vez el ascendente por parte de González. Después la derecha en punta. Y lo amarra a Barbosa. Dale, Sergio, dale, el grito. De la platea que se filtra. Barbosa es el que amarra, el que agarra. Faltan ideas. Al púgil de Rosario. Chav y Chav. Todos erróneos por parte de Barbosa. Está perdido el Rosarino. No ha encontrado todavía la fórmula para poder llegar con claridad sobre Sergio González. Está obstruido, está negado. Bien González con el ascendente. Otra vez el uppercut de izquierda de González. Ha sido el camino para marcarle la experiencia. El rodaje que tiene. Se atropella solo Barbosa. Empieza. Uno, dos, tres con el ya. Corta la distancia. Ahí lo aprovecha González. Bueno, debe llamarle la atención ya el árbitro Martínez a Barbosa con la cabeza en forma artera. Sí, sí, la cabeza y los amarres. Lo vemos en esta ocasión. Tiene amarrado el brazo derecho a González. La pelea no es mala. La pelea es pésima. Estamos en el sexto round. 33, 32, 31. Alto. Un paso atrás. Un paso atrás. La orden la doy yo. Fox. Fox, Fox. Es lo que falta. No anticipa González con la derecha en punta. Atrás. Vamos para atrás. Diez finales. Fox. Todo por afuera. Todo errado por parte de Barbosa. Por abajo y por arriba. Busca, intenta, pero no llega. Sergio Yarito, el comentario y la tarjeta. Cómo no. Diez para Sergio González. Nueve y medio para Pablo Barbosa. 59 para González. 58 para Pablo Barbosa. Sería interesante volver al rincón de Sergio González. Sería interesante escuchar las recomendaciones de su rincón. Para ver cómo están manejando ellos la pelea. Este es el rincón de Barbosa acompañado por su hermano Sebastián Luján. Ahí nos queremos quedar. Vemos el ascendente de González que fue uno de los golpes más claros. Segundos afuera. Donde encontró la efectividad el boxeador de Talar de Pacheco para marcar el de nivel. La imagen de la vuelta. 59, 58. Un punto de arriba para González. Entramos. Séptimo round. Ambos zurdos. Sueltos. Paso atrás. Sueltos. Paso atrás. Una y otra vez. Repite Martínez. Y Barbosa que intenta con el llave. El llave abajo de oponente a González para acortarle el avanso. Barbosa debería cambiar de plan o de estrategia. Si se puede decir de una manera. Si tiene alguna estrategia. Que lo deje venir. Que cambie. Cuando propone, la propuesta es mala. Es escasa. Ascendente otra vez por parte de González. La amarra y lo amarra. Debe llamarle la atención. Lo decía Sergio en el asalto anterior. No quiere pelear Barbosa. Tengo dos golpes y enseguida lo amarra. ¿Cómo le habrá pesado a Barbosa el hecho que en la última semana se lo confirmó como fondista de este combate? ¿Cómo habrá sido la semana del Rosarino? Encima en frente tenía, tiene a un boxeador de mucho rodaje. Simplemente intento encontrar algunos elementos para entender por qué hasta el momento está teniendo una noche negra. Lo hizo así en lugar. Y se fue de la hora. Llega la vuelta de Martínez. Seis. Festeja González. Bueno, le da al pase. Martínez lo consideró así. Se reanudan las acciones en la séptima. Otra vez la izquierda en forma de aperta. Lo tiene todo ese marzo. No va, no va. Se reanudan eso a Martínez. Es el momento de Sergio González para liquidar el pleito. Otra vez. La izquierda por afuera, por abajo y por dentro. Otra vez. El 1-2. Lo tiene todo su marzo. Va a definir. Llegó la segunda cuenta de protección en el asalto. Invasión de ring. Atención. Porque están invadiando el ring. Ahí voló la toalla. Técnico, 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 técnico. Nocau técnico. 7 para Sergio Eduardo González. Encontró el camino, la llave. Sabía que estaba ahí. En el ascendente de mano izquierda. Lo repitió, lo ensayó una y otra vez. Y después no hubo nada que hacer por parte de Pablo Barbosa. Dos caídas sufrió en el asalto. Y el no va más de Martínez para liquidar el pleito. Allí está. Vemos el momento cúlmine para Sergio González. Habíamos hablado de su mala performance en sus últimas peleas. Pero apareció la experiencia del excampeón argentino de la categoría ligero. ¿Cómo habíamos arrancado justamente en el inicio de este combate? Con la consagración de Sergio González cuando le ganaba Ariel Olmeira ya por 2002. ¿Y cómo le estamos dando el toque final a esta transmisión? Justamente con una nueva definición antes del límite para el boxeador de Talar de Pacheco. De 34 años, que venía con muchos inconvenientes a esta pelea. Decíamos, llega como probador de Pablo Martín Barbosa. Llega como probador de un boxeador en ascenso. Por eso la felicidad de González, de su padre. Por ahí anda Darío Mateón y mucha gente que llegó del norte del Gran Buenos Aires. Para toda la gente de Tigre. ¡Vamos! ¡Vamos Tigre! Y la desilusión obviamente de la gente de Rosario, que había cifradas muchas esperanzas en Pablo Barbosa. Que tenía números interesantes. 16 victorias y una derrota. Claro, la caída había sido con Claudio Tapia antes del límite. Es perfecta la mano de Sergio González. De Manuel. Ascendente que lo toma pleno sobre la mandíbula. Esa es la primera caída. Claro, pero ya estaba prácticamente ablandado el boxeador Rosarino. Ya no tenía sostén. Por eso Sergio González, que sabía que tenía muchísimo tiempo para encontrar la definición. Iba a ir gestando justamente la definición en el séptimo asalto. Y aquí vemos ya a un Barbosa deteriorado, exhausto. Y que había sufrido, no un gran castigo. Pero fueron dos o tres golpes certeros por parte de Sergio González. Que vuelve a estar en vidriera. Vuelve a pedir peleas importantes. Claro, como fondista, ante un boxeador en ascenso. Todo esto en un boxeo argentino que necesita de figuras, que necesita de fondistas. Donde cuesta muchísimo poder realizar una pelea interesante, cautivante. Este resultado le viene al dedillo a Sergio González. Usted, ahora en la pantalla de Tice Sports, lo está viendo conseguir uno de sus triunfos más importantes. Obviamente, no tiene la magnitud de la victoria ante Ariel Olveira. No tiene la magnitud de sus dos triunfos ante Ricardo Silva. Pero en la etapa final de este boxeador, vale la pena festejar de esta manera. Muy bien, suma su victoria número 23. Y vuelve a ser fondista, tuvo la oportunidad y fue oportuno. Nosotros le vamos a dar el pase al anunciador para escuchar el fallo oficial de la pelea. ¡Vamos, Juan Acosta! ¡Vamos, Juan Acosta! Por nocaut en el séptimo round, es el nuevo campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, categoría ligero, Sergio González. ¡Vamos, Juan Acosta! Ahí está, la mano arriba y el triunfo para Sergio González. El anuncio oficial marca nocaut en el séptimo asalto. Seguramente la cuenta, en este caso de Martínez, habrá llegado hasta 10. Hasta 10. Para confirmar en lo cabo absoluto, a pesar de que vimos, Silvana, que el rincón de Barbosa lanzó la toalla. La cuenta de Martínez habrá llegado hasta 10. Y de esta manera, Sergio González suma el triunfo número 23 en su dilatada carrera como profesional. Silvana, ¿vamos a la pausa? Pausa. Ya regresamos.